Con el firme respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y el acompañamiento permanente de la Secretaría de Educación Pública, en Coahuila se ha aumentado la calidad en la educación y se ha ampliado su cobertura desde el inicio de la actual administración estatal. Para el gobernador Rubén Moreira Valdés ha sido prioritario que la oferta educativa llegue a las y los jóvenes que viven en las áreas rurales y a los ejidos más apartados de las cabeceras, donde no contaban con esa opción. Gracias a este respaldo del gobierno federal es que en Coahuila ahora se cuenta con 203 nuevas preparatorias que se han distribuido a lo largo y ancho del territorio estatal, acercando la educación media superior a los estudiantes egresados de las secundarias que por las grandes distancias no podían acceder a ella. En esa misma apuesta por la educación ha permitido que para Coahuila se hayan autorizado otras 30 nuevas preparatorias más para el próximo ciclo escolar. Rubén Moreira Valdés ha enfatizado en reiteradas ocasiones que todo lo que se destine entre autoridades y ciudadanos a una educación de calidad es la mejor inversión que se puede hacer para el presente y el futuro, pues es la vía para revertir los problemas sociales que enfrentamos y transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos y valores que hagan de Coahuila un estado más competitivo, con mayor calidad de vida, unidad y de paz. Para RCG informó Eduardo Hernández.